Parece tan difícil Pero no es nada Una montaña Pero no es nada Un viaje hacia el espacio Eso no es nada Aguanta, aguanta Estamos por llegar Parece tan difícil Pero no es nada Una tormenta Pero no es nada Se siente bien despacio Eso no es nada Aguanta, aguanta Que ya va a llegar Que ya va a llegar Que ya va a llegar Como el viento sin mirar pa' atrás Quién es dueño de tu libertad No lucen todas tus cadenas Si para amarte ya están haciendo un trecito Pa' qué vamos a quedarnos pegados en un solo sitio ¿Quién era Picasso? Un sueño de Pablito Parece tan difícil pero no es nada Una montaña pero no es nada Se siente bien despacio eso no es nada Aguanta, aguanta, estamos por llegar De la ansiedad De la ansiedad Parece tan difícil pero no es nada Una tormenta pero no es nada Un viaje hacia el espacio eso no es nada Aguanta, aguanta, estamos por llegar Parece tan difícil pero no es nada Una montaña pero no es nada Un viaje hacia el espacio eso no es nada Aguanta, aguanta, que ya va a llegar Parece tan difícil pero no es nada Una tormenta pero no es nada Un viaje hacia el espacio eso no es nada Un viaje hacia el espacio eso no es nada Aguanta, aguanta, estamos por llegar Aguanta, 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 agu Gracias.